hola amigos pues sean bienvenidos a este vídeo en esta ocasión vamos a terrenar del centro a la vía esto voy a manejar y voy a ir grabando y les quiero mostrar este vídeo para que pues vean ustedes cómo es el transcurso del centro de la ciudad de oaxaca a la vía de zachila me encuentro en lo que es la facultad de idiomas aquí en el centro muy cerquita de los autobuses a chila yo y muy cerquita de san francisco voy a acomodar esto está y bueno pues el vídeo va a ser sin cortes ahí si ustedes ya le quieren adelantar pues ya este ya lo pueden hacer para que no se les haga tan aburrido pero también quiero mostrarles pues qué tanto nos hacemos no de del centro a la vía de zachila entonces pues bueno ahorita el tráfico cuando bien estaba brutal yo espero que ya haya bajado un poco no me voy a ir aquí para que se ubiquen perdón se ubiquen un poquito que estamos en lo que es la calle gustamante allá al frente se logra ver lo que es aquí está con agua o cosa y vamos a pasar por san francisco derechito como a unas dos como unas cuatro cuadras llegas al zócalo de la ciudad de oaxaca pero vamos para chile que no se haga tan largo me voy a ir aquí a la derecha por san francisco el famosísimo parque de san francisco de aquí de la ciudad de aquí está san francisco la iglesia de san francisco pero como vamos a irnos para zachila pues me voy a ir de este lado no está feo está como en pedrada esta parte pero pues con el agua y con el poco mantenimiento que le dan pues se hace un poco de feo a ver vamos a tratar de pasar hoy vamos a ver varias cosas no la primera como llegar de centro a zachila la segunda pues las calles que están horribles no les dan mantenimiento de ninguna manera ha estado lloviendo y pues tercera y como como nos movemos aquí en méxico porque me imagino que los que van a ver este vídeo más son los que se encuentran en eeuu y pues ahí la cultura vial es otra aquí en zachila aquí en oaxaca en méxico pues la cultura vial es otra y hay que adaptarse no porque también si uno trata de hacer tal vez esté mal una disculpa pero es que también si tú quieres hacer lo correcto pues no se puede porque méxico ven y pues hay que hay que echarle porque si te quedas parado y también hasta te echan el carro y todo entonces hay que ser lo más precavidos posibles también no digo no porque estemos en méxico ya tengamos que ups que nos valga pero si hay tráfico todavía es lo que les comentaba en la mañana que me vine estaba pesado y ahorita pues al parecer sí está todavía un poco pesadito es hora de entrada de las de los preescolares las primarias ya entraron las secundarias también ahora toca los al preescolar entonces por eso también es que se hace el tráfico y aparte todos bueno primero a dejar sus hijos y ya después al trabajo y ahí es donde donde cuesta no donde se hace todo el trafiquerío ya sea aquí en sachila en todos lados hace el tráfico ya hoy en día no entonces bueno se supone que aquí en la ciudad de oaxaca es uno por uno entonces pues hay que respetar el uno por uno que hay veces que muchos no lo respetan y bueno pues vamos a vamos a darle a este a este como llegó hasta chila a este terreneando saludos a todos amigos gracias por estar viendo este vídeo en este momento me encuentro en la calle hermenta y lópez y voy directo a lo que es el periférico para irnos a la vía chila no vamos a llegar por comisión de luz una parada muy conocida aquí que es la comisión aunque son unas instalaciones de la cfe que están en el periférico y bueno este pues si son muy muy conocidas entonces bueno vamos a darle hay que hay que pasarnos no estos autobuses de verdad es que dan bastante miedito su visión es muy poca entonces yo trato de alejarme lo más que pueda de esos autobuses y bueno no esperaba que que fuera a ver tanto tráfico pues vámonos ahora sí de aquí a la derecha hay guatulco ismo méxico no vamos a méxico pero sí es nuestra dirección la que tenemos que tomar aquí hay que ponernos otra vez pues mire que se quedó la mamalona se quedó la negrona de ahí los detalles dicen méxico y centro más allá dice jojocotlán cuilapan central de abastos y centro y centro pues nosotros vamos para jojocotlán rumbo a zachila pero ya 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 hay poco tráfico ese rato estaba pero a reventar aquí tenemos verde vamos a pasarnos jojocotlán cuilapan dice ahí y bueno ya pasamos estamos en el periférico no está esto cuando ese rato no se podía ni mover uno lo bueno es que veníamos en la moto y es un poquito más accesible cuando están parados los carros pues nos podemos mover un poquito mejor y bueno por ahí ya vemos el letrero de zachila monte albán hacia allá pues bueno pues para allá vamos por hasta chilita la bella de granos compas ahí pues un saludo a todos los amigos que se encuentran ahí en la unión americana que como siempre les digo pues estos vídeos los hago más para ustedes estamos experimentando una nueva forma de hacer un terreno porque como ya les había dicho quiero ir a otros pueblos y bueno hoy fue el día de probarlo y aquí estamos como les decía saludos a todos los amigos en bridgeport el canérico que más hay por ahí se me olvidan los nombres porque apenas me aprendo los del pueblo y por ahí andaban comentando que el nuevo barrio de bridgeport no me cae que si no cuando es la fiesta y cuando sacan calenda y en pues saludos a todos amigos saludos al buen paco el pancho viene en bici al trabajo yo le ni me dio pero ahí se lo voy a mandar a pancho que viene el trabajo y es muy buena opción de ello bueno no no es por por más pero yo antes cuando trabajaba aquí en el centro me venía en bicicleta todos los días yo trabajaba muy muy cerquita del teatro nacional alcalá y venía yo en bici venía yo en bici todos los días venía yo temprano como esta hora tal vez ni sé qué hora es pero nada despuesito yo entraba como a las diez entonces como a las nueve estaba yo recorriendo estos lugares en bicicleta y de ahí pues de regreso no como a las siete a las ocho a las ocho de la noche si estaba medio canijo más cuando llovía se ponía medio pesado amigos estamos llegando a jojo cotlán por aquí es jojo por por los que se anden ya bien desubicados no que ya lleven tiempísimo para sachila son 15 kilómetros según el tetrero allá arriba pues para los que anden bien desubicados estamos pasando por jojo cotlán allá mero es jojo cotlán y más adelante están bodega horrera no que que ya tiene rato también pero también para que se ubiquen ustedes pues estamos en santanita bodega horrera santanita ahí está así es así es en la actualidad no esta carretera no sé ustedes cómo la hayan conocido pero así se ve así se ve esta carretera que nos lleva directo a sachila bueno ni tan directo porque estaba a cuilapán también me voy a poner aquí adelantito porque estos carros me dan cosilla arre con a que barre dice carril frecuente frecuente autobús bienvenidos al municipio de santa cruz jojo cotlán eso vaya a leer pero hay que venir a las pilas en el frente no que venir pilas pilas pues amigos como les decía pues esta es una forma de terrenear desde cuando tenía ganas de salir a dar la vuelta así de hecho ya tenía mucho tiempo que quería mostrarles cómo es de el centro a sachila para que se den una idea no porque ustedes me imagino que la mayoría se quedó por la carretera vieja a cuilapán y bueno esta es la nueva ruta que tenemos por aquí espero que el sonido se escuche bien que no lo esté yo saturando mucho pero como les decía hoy es prueba y error prueba y error no así que espero que todo esté saliendo bien ahí están los famosísimos sachila yo que hacen corridas de sachila al centro de oaxaca tienen dos rutas tienen tres ya este que es sachila directo sachila cuilapán y san lucas me parece espero no subirme a un san lucas porque por ahí ya escuché muchas historias de que quienes se equivocan y en lugar de irse a cuilapán o a sachila se van a san lucas no jaja entonces esperemos que ese no sea el caso bueno pues miren aquí están estas famosísimas tiendas de otro dejar el loxo que no abundaron un montón son como un 7-eleven o como que otras tiendas hay así de esas chiquillas por allá bueno pues ahí está el luxo muchos ojos en méxico en cada esquina que hacía el sos bueno pues vamos a seguir adelante adelante caminante dicen por ahí vamos a darle todo derecho como y como llegó a sachila puesto derecho miren aquí esta es lo que les decía vamos a ver cómo se maneja aquí en méxico pues yo sí filtro cuando los carros están parados ya cuando están avanzando la neta es que no y así es como la avanza está uno chido nada mutuo vamos a incorporarnos vamos a incorporarnos porque la verdad es que estaba pero a vuelta de rueda y la neta las motitos hacen hacen un buen aliviane porque te puedes filtrar digo así como lo vemos cuando están parados pues ya te puedes mover entre ellos y ya este avanzas más rápido no aquí no sirven los semáforos pero están los oficiales viales ahí están haciendo la balona no vamos a subir tenemos pantallitas también no crean que ahí nada más sino aquí también estamos todavía en jojo jojocotlán es bastante grande jojo de hecho muy grande es uno de los municipios más grandes y con más lana no con más billuyo tienen ellos este plaza del valle candiani entonces tiendas ese espacio ahí plaza del valle pues ya ustedes sabrán pasa la plaza oaxaca y plaza del valle no sabrán que pues ya tiene ahí un liverpool un soriana coppel cinépolis muchas de esas tiendas entonces pues si va a entrar un buen billete y pues bueno bienvenidos aquí a méxico vámonos para esa chilita la bella orale es lo que les digo hay que andar a las a las pilas perdón perdón no me funen no me funen pero pues es que hay que ponerse vivo si no no pasas también es lo que les decía lo siento y bueno vamos hasta aquí pues aquí más adelantito está el 70s de jojo que es 125 126 ni recuerdo pero de esta a la otra esquina está el cebetis de jojo el famosísimo cebetis de jojo el bulevar como se llama este bulevar este creo que tiene el nombre de la esposa de josé murat se pasan no este vámonos ahí está fuga la tortuga ahí está la coppel también tienen dos coppel jojo no vamos a cerrar esto perdón perdón ahí el ruido arboledas arboledas satchila se llama ese fraccionamiento si pasamos si pasamos en el amarillo pero pasamos vámonos y de este lado del lado izquierdo tenemos un chedra un chedragui exacto satchila derecho arrasola a la derecha pero como vamos a satchilita la bella nos vamos derecho crit izquierda san bartolo derecha cuilapan eso por ahí ahí también dice terminar jojocotlán del city bus que nunca lo terminaron y ni lo van a terminar satchila arrasola derecho ese proyecto del city bus ya lleva muchos años y nada más no funciona la parte creo de viguera a no se que otra parte no se donde termina la otra santa lucía creo pero pero de este lado no hay nada vámonos a la carreterita un poquito más rápido anahuacrip bulevar guadalupe hinojosa se llama vámonos pues así esta carretera que es la directa que nosotros llamamos la vía corta porque pues en antes dicen por ahí iban a dar la vuelta hasta cuila york y ahorita ya relativamente fácil más cuánto tiempo vayamos de vídeo pero miren el tráfico o sea y eso que ya dice que ya pasó y se hace horrible imagínense más tempranito cuando entran las criaturas a la escuela cuando todo se hace más ahorita ya está más leve pues así así la vida aquí en oaxaca viene hasta donde llega el tráfico o sea donde según estaba iba o va a estar la terminal del city bus de jojocotlán porque como les digo nada más no veo claro y así la carretera está horrible todo esto se pone toda 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 de hecho está bien fea antes antes ahorita está un poco decente porque se llena horrible de agua aquí no sé siempre han tenido problemas con el con el drenaje así que literal cuando llueve mucho toda esta carretera está con agua y pues para la desgracia de todos es agua sucia pero pues bueno no hay de otra aquí nos tocó vivir dijo cristina pacheco que eso pues vamos a darle el brinco se encuentra en la carretera no sé si se esté viendo pues porque tenemos el tablerito pero bueno lo que se logra como les decía es prueba de error es prueba de error si hay forma de ponerla por aquí pero pues no hay tiempo dijeron por ahí lo más importante falta lo más importante para comprar el accesorio el tiempo vamos pues así así quien sabe cuánto tiempo miren relativamente el sachila está muy cerca del centro a un moto yo no es por este como se llama por por presumir ni nada pero yo me acuerdo que cuando en bicicleta me hacía unos 30 minutos 35 minutos de sachila al centro y hubo una vez sólo una vez me pasó que me tardé creo que como 20 25 minutos 20 creo porque hasta me sorprendí fueron 20 minutos los que me tardé de de hecho fue de regreso no del centro a sachila colonia la paz colonia la paz aquí está colonia ya salimos de jojo bueno todavía sigue pertenece a jojo pero ya es colonia la paz cuéntenme por ahí ustedes transitaron esta carretera les tocó o se fueron antes de que esta carretera existiera antes de que existiera la vía curta miren por aquí te vamos a tener un depósito de china dice china deporte y pues me imagino que van a vender casas chinas no san isidro moncas a la derecha anáhuac cric 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 perdón derecho está como vamos pasa chilita la bella nos vamos derecho a les decía para y cuéntenme cuéntenme por favor y enriquezco en este video dejen sus comentarios cuéntenme les tocó vivir pasar por esta carretera o ya nanais ya ustedes fueron de puro cuilapan este y bueno pues esta era la vía no la vía del tren tomaron todo lo que fue un la vía del tren las quitaron y hicieron esta pues esta carretera que nos lleva muy rápido de de zachila a oaxaca miren aquí está una glorieta de hombres ilustres me parece y a la derecha se encuentra la cámara de diputados y la universidad anáhuac pues ya estamos en jalpan acabamos de entrar a jurisdicción de jalpan porque ahí ahí en esa rotonda es de allá entonces todo esto ya pertenece a jalpitan jalpita hay muchos fraccionamientos y ustedes pueden ver esto su real antequera 3 que es que eran de casas geo esa famosa constructora que en su tiempo hizo un montón de billullo aquí en méxico pues ellos hicieron esa esas casitas esas casitas esos condominios bueno pues aún esta parte es como la más mejorcita de la carretera porque todo lo demás está feo y bueno ustedes pueden ver que como es la carretera ya aquí ya empieza como lo feo ya otra vez y vamos llegando más a al centro de jalpan esta gasolinera que es casi relativamente nueva porque nueva nueva no es pero no tiene mucho de las que pudimos ver es como la más ah no más allá adelante hay otra sí cierto la que está más cerca de esa chila pues miren y les decía aquí hay otro 8 otro oxo el 8 es de pura guasa dijeron por ahí transportes de carga ligera lleva tronquitos pues así esta carretera está tranquila casi siempre está tranquila casi siempre está así nada más se pone fea cuando bloquean del otro lado de san bartolo el aeropuerto toda esa parte de la y luego de repente pues por aquí le buscan no por aquí le buscan el solucionar ese problema de los bloqueos y si se pone pesada pero la mayor parte de tiempo está muy tranquila está tranquila esta carretera pues vamos llegando a jalpan a jalpitan saludos amigos a todos los de jalpan de hecho hay fiesta va a haber fiesta en jalpan no sé cuándo es por favor invítenme invítenme quiero venir a grabar aquí a jalpan lo que sí es que ya a la orilla de la carretera ya se empieza a ver los juegos mecánicos pero no sé cuándo es la fiesta no sé si hay calendara y caldenta y fiesta por favor no sean malos etiqueten a alguien de jalpan aquí y que nos invite a la fiesta de jalpitan para venir a carles saber que que hay porque no hemos venido quien quite y se arma algo chido no pues vamos derechito vamos llegando a jalpan bueno ya estamos en jalpan pero al centro de jalpan no estaría mal y también dejen ahí en sus comentarios donde quisieran que los lleváramos si es que este formato funciona chido también podemos salir a dar la vuelta en poderosísima ir a conocer otros pueblos que claro que si yo no me opongo yo soy su servilleta y jalo donde ustedes digan vámonos pues pues ya casi ya casi llegamos vamos a llegar de hecho a aquí en pasando este topecito aquí ya es la entrada principal a jalpan y del lado del lado derecho entra jalpan uno y de la izquierda están los juegos no sé si se ven no sé si se aprecian no no se ven pero hay pocos yo creo que apenas va a llegar más tal vez apenas va a ser la fiesta bueno esperemos que no haya sido cuando grabamos este vídeo si no vamos a quedar payasos pues ya vamos pasando ahora al pitan así jalpan así las orillas de jalpan es bonito porque cuando es muertos todo aquí ponen puestos de todo caña fruta flor calabaza cacahuate se ve muy bien se ve muy bonito va creciendo este el comercio de jalpan no ya o bueno están ocupando la carretera para hacer comercian y bueno ya veo ahí un bonito letrero bonito prechacho letrero no sé si ya ni la cámara lo puedo apagar no sé si ya lo logran ver SACHILA que es tocar a WINSAD ese corazón de todos los zapotecos no sé si así se pronuncia o no pero ah y esta es la gasolinera que les decía que esta si es más nueva esta si no tiene mucho mucho el carro a la basura y pues ya andamos en tierras en tierras achileñas tierras zapotecas desde el centro hasta acá como lo vieron como lo ven saludos a todos los que llegaron hasta esta parte del vídeo les agradezco mucho pues ya llegamos a las achilas ya andamos aquí estas son mis tierras chavos así jejeje estas son las tierras de todos los sachileños y de todos los que no son pero ya son sachileños hay mucha bandilla que cae para acá y les gusta y y pues se hacen sachileños no así que pues aquí andamos ya llegando a las achitrópicos a las bahías de sachila un saludo ahí para mi compa el grillo mucha fuerza carnal para el grillo eso ya llegamos hemos llegado hemos llegado a sachila su lugar de destino está a unos 5 minutos menos 10 dijera el este el presidente aún es ya llegamos ya llegamos ya veo los mototaxis pues ya estamos aquí en sachila hemos llegado nos ha salvado estamos agradecidos el mercado gastronómico que siguen ahí con pues yo veo que nada más lo demolieron porque no veo que sigan haciendo más trabajos bueno ojalá lo acaben luego si usted no ha visto qué pasó con el mercado gastronómico vaya a la página y échele una una guachada para que vea usted más o menos qué onda pues ya estamos aquí en lo que es este importantísimo crucero sachila sachila simatlán cuilapan pues ya llegamos ya llegamos a sachilita vamos a operar el ¿cómo se llama? el semáforo y fuga la tortuga los voy a llevar hasta el centro de sachila 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 mi pueblo querido sachila ya ni me acuerdo como ya estamos aquí en la calzada calzada Vicente Guerrero seguimos y llegando llegando y llegando en la villa de sachila muchas gracias amigos por estar viendo estos videos, para que ustedes calen para que ustedes vean que tan lejos, a tiempo real en motoneta que tanto, que tan lejos está, para que no le cuente, porque a veces dicen que está más lejos, a veces dicen que está más cerca y bueno, no le cuentan cuando hay tráfico, pero pues así cuando así pasa, así pasa, hay veces que no hay nada, hay veces que hay un montón de tráfico hay veces que hay tráfico y puedes pasar, hay veces que no hay tráfico y está cañón, hay veces que está bloqueado así es y bueno pues ya llegamos a la Villa de Sachila que eres pues esta chulada de pueblo como los Valles Centrales de Oaxaca Villa de Sachila andamos aquí en el rancho ya llegamos estamos en el centro y hay muchos mototaxis pues gracias, gracias nos estamos despidiendo de este video porque pues ya llegamos y pues ya llegamos y ya llegamos ahí está Sachilópolis Sachilita la bella ese por allá chispas no hay lugar no hay lugar no hay lugar a ver me voy para aquí nada más pues muchas gracias amigos por haber visto este video 30 minutos 31 minutos llevamos el video 30 casi entonces pues ya llegamos a Sachila muchísimas gracias por haberme acompañado hasta acá en este recorrido les agradezco mucho nos vemos en un próximo video hasta pronto adiós chispas 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 Gracias.